Hola les habla la biblia del furgol, del furgol en este vídeo vamos a hablar de dos árbitros narcisistas y de lo lindo que es esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter grabando todos de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que me pueden ver, como algunos ya hacen, en velocidad 1.25 en las opciones del vídeo y así hablo un poco más quizás natural y más corrido ya entonces vamos a hablar del partido Chile-Colombia que fue lo que observamos en ese partido Colombia jugaba un 4-4-2 un 4-4-2 en defensa que luego se transformaba en un 4-3-3 ya pero vamos a analizar lo que más nos interesa que es el 4-4-2 en defensiva ¿cuál fue el problema de este partido? desde el punto de vista de Colombia la verdad es que no sé no sé qué quisieron hacer ellos qué quiso hacer Queiroz o los jugadores no sé, en este partido pero básicamente Colombia duró 5 minutos Colombia no duró en el partido más de 5 minutos los primeros 5 minutos y ya o sea, no sé si fue que se cansaron o no sé si es que quisieron concretar de otra manera esperar un error porque la presión fue buena la defensa el sistema táctico defensivo fue muy bueno de Colombia pero solo duraron 5 minutos los primeros 5 minutos luego no existieron más en el ataque salvo por supuesto buenas llegadas pero me parece que quemaron todo en los primeros 5 minutos ya entonces hay muy poco que decir de este partido el partido estuvo muy parejo eso ya es obvio no necesitan verme a mí para que yo se los diga hubo 3 hubo 3 jugadas que vinieron desde la línea de fondo de Chile que fueron las que hicieron más daño ok entonces estuvo un poco acertado el análisis que hicimos acá y la jugada de offside ya que es muy cuestionable donde bueno no recuerdo exactamente que jugadores estaban involucrados ahora mismo pero aparentemente el que estaba involucrado era el del centro el que no tenía nada que ver con la jugada porque el balón fue para el otro jugador entonces allí por eso es que este video se llama dos árbitros narcisistas porque vamos a hablar de otro partido que no tiene mucho que ver con el nuestro pero que lo vamos a mencionar que fue el de Wilmer Roldán ok es un árbitro muy narcisista cuando usted ve un partido y aparece el nombre Wilmer Wilmer Roldán usted ya sabe que ninguno de los dos equipos va a ser el protagonista del partido sino va a ser él va a ser el árbitro ok Roldán no le cobró dos penales a Venezuela uno donde se lo llevaron a uno de los jugadores como un tren y el otro al final del partido casi al final donde hubo una mano ok donde de hecho ahora por un cambio en el reglamento al parecer todas las manos en el área son penales pero igual sin esa regla ok fue una mano de una pelota que venía un centro o sea eso fue completamente una mano eso era o penal o tiro libre dentro del área en directo no sé cómo se cobran esos tiros libres ya y el otro nombre que usted va a escuchar es Pitana cuando usted escucha esos dos nombres Roldán o cuando usted escucha Pitana va a ser el árbitro usted ya sabe desde antes de que comience el partido que ninguno de los dos equipos va a ser protagonista sino que él va a ser el protagonista ok el árbitro entonces muchos me han escrito que cómo se puede solucionar este problema si incluso hay VAR bueno una de las soluciones que yo planteo es que en el VAR tengamos árbitros de otras confederaciones por ejemplo de la UEFA o de la CONCACAF ok claro esto sería un poco más costoso por traslado de viajes mantener a ese personal en el país donde se está haciendo el torneo pero es una forma de solucionar estos criterios que no sabemos si están inclinados a un lado o hacia el otro ya entonces así quizás podría ser el VAR un poco más independiente de los cuatro árbitros que están en la cancha y bueno eso fue una de las preguntas que me hicieron en relación al VAR oh si lo que iba a decir era que Qatar Venezuela Chile y quizás Uruguay en uno de los goles en el segundo gol me parece fueron perjudicados por el árbitro o por el VAR ok pero recordemos que a Qatar también hubieron tres o dos faltas dentro del área que no les cobraron a Chile la posición de adelanto lo de Venezuela y Uruguay no sé exactamente si estaba adelantado o no es donde más tengo la duda pero si hubiese estado adelantado que quizás pudo ser tuvo que haber sido por muy poca diferencia porque no sabemos cómo esos sistemas si son manuales o si es computarizado al parecer son manuales entonces a mí en realidad no me pareció que estaba en posición de adelanto en el segundo gol de Uruguay contra Perú ya en todo caso sigamos con el análisis entonces tuvimos tres opciones de jugadores que fueron al fondo de la cancha tuvimos a una Colombia que se quemó en cinco minutos y tuvimos tuvimos pocas faltas quizás porque no es tanto como Peckerman aunque sí hubieron dos faltas tácticas de Colombia muy inteligente pero eso es normal ok la formación de Chile que fue la de las dos primeros partidos me parece que es una de las formaciones más competitivas que puede tener Rueda con la gente que llamó entonces por ese lado tampoco hay que hay que recriminarle posiblemente no mucho él salió a buscar el partido ok el portero Arias estuvo muy bien recibió básicamente un montón de balonazos hacia atrás de su propio equipo ok es algo que no entiendo cuando estaba Claudio Bravo que es un especialista con los pies no le hacían pases de esa forma tan riesgosos y ayer o al día del partido vi una cantidad de pases hacia atrás demasiado excesivos con una fuerza excesiva una como con desesperación tenemos que recordar que Arias no es un especialista ok pero voy a pensar que fue algo que lo lo practicaron lo quiero pensar así ya en cuanto a los pases para la salida ya eso ya sabemos que eso le va a tomar un tiempo si es que él quiere ser un arquero con buena salida de pies ya pero eso no lo cuestiono tanto sino los pases muy fuertes hacia atrás aunque él respondió muy bien ok en cuanto al penal bueno estuvo los penales estuvo dos muy cerca de pararlos hubo uno que falla el colombiano ya eso no hay que decirlo hay que felicitar a los jugadores por los cinco penales prácticamente imposibles de atajar quizás uno por ahí puede ser atajable pero estuvieron muy bien cobrados los cinco penales ya con respecto a Colombia lo único que sí puedo decir con respecto al equipo de Irán cuando estaba Keirós es que en Irán él tenía uno o dos jugadores libres uno o dos jugadores que podían estar por toda la cancha pero en Colombia en ese caso era el mejor jugador de Irán ok y me parece que el segundo mejor jugador de Irán también tenía una banda donde él podía hacer prácticamente todo donde se salía del esquema de Keirós en Colombia no sé exactamente si el primero está tratando de ensayar su sistema rígido para después suavizarlo o si es que ninguno de los jugadores importantes como James o quizás Cuadrado que lo vi un poco mal y Falcao no están dispuestos a hacer ese trabajo y prefieren apegarse rígidamente al sistema pero fue algo que me llamó la atención lo cual me llega a dos conclusiones una es esa que los jugadores no están dispuestos todavía y lo segundo es que el técnico no está dispuesto todavía porque quiere ensayar su sistema táctico como es y que en el futuro ellos van a encontrar ese par de jugadores o un jugador que va a quedar libre que va a tener permiso en el fondo para hacer lo que quiera y allí quizás Colombia puede ser un poco más poderoso ok entonces este no es el mejor Colombia de Keirós ok o si lo es puede ser que si lo sea porque puede ser que ahora él diga no tengo jugadores los jugadores quizás James no lo quiere hacer ese trabajo recordemos que James no tiene un gran físico una gran capacidad física yo diría que James es un jugador de un tiempo y medio de dos tiempos pero ya para un alargue algo así sería muy fuerte aunque no no era el caso ok pero aún así Colombia es un equipo que en el futuro con este mismo técnico digamoslo así aún no ha alcanzado su techo puede llegar más lejos porque le falta suavizar el sistema ahora eso es la parte buena la parte mala es que básicamente Keirós salió a meterse salió a cuidar su trabajo a cuidar su puesto o sea básicamente no arriesgó para ganar el partido tampoco ok eso fue digamos los 5 minutos y ya fue fue una mala estrategia porque era mejor jugar 90 minutos de igual a igual que tratar de sorprender a los 5 minutos que quizás le pudo resultar y desequilibrar el partido y ahí agarrar la manija del partido pero me parece que fue una estrategia no muy acertada especialmente con un rival como Chile ok pero bueno las buenas noticias para Colombia pueden ser esas las malas es que me parece que jugó el partido para cuidar su trabajo o sencillamente esa era su estrategia la de los 5 minutos no le funcionó y luego quemó todo lo que tenía ya ahora vamos con Perú que yo creo que es lo que más nos interesa para ver cómo le ganamos a Perú cómo se le gana a Perú o si no vamos a hablar un poco del partido Perú-Uruguay con algunas cuestiones que dije en el Twitter una de ellas recordando el 7-0 de Chile contra México recordemos que México México en el partido anterior de ese 7-0 jugó contra Venezuela un partido que terminó 1-1 donde México se gastó mucho Uruguay no sé por qué quiso evitar tanto a Colombia la verdad es que no sé o si era más por ahí por quitarle el primer lugar a Chile pero se tomaron muy en serio a pesar de que jugaron con algunos suplentes se tomaron muy en serio el partido contra Chile parece que se desgastaron físicamente porque Cavani y Suárez en situaciones normales no hubiesen fallado los goles que se fallaron durante el partido y mucho más allá el penal el penal de Suárez que en realidad muy pobre ok muy pobremente cobrado entonces quizás por ahí el cansancio lo puede explicar por eso es que quizás la estrategia de Chile no fue mala de jugar con suplentes y luego y luego llegar un poco más descansado al siguiente partido que fue con Colombia pero igual se sorteó lo único que se le reclama a Rueda en ese partido contra Colombia contra Uruguay fue que entró Junior Fernández ok porque quizás con otro cambio Chile hubiese pasado de primero igual ok en todo caso bueno se sortearon los penales y ya ahora en el caso de Perú lo vamos a colocar a Perú de azul ok vamos a colocar a Perú de azul entonces Perú ya lo hemos explicado acá varias veces más o menos ellos se paran así ok más o menos ellos se paran así ok estos son los cuatro de atrás solo que yo los coloco acá porque ellos son muy salidores Strauco y Advíncula son unas máquinas de las bandas ok entonces a mí me gusta ponerlos bien alantitos ok pero son estos cuatro los de atrás y aquí normalmente está Cueva pero por alguna razón ok por ejemplo cuando estaba Pisi recuérdense recuérdense que la debilidad de Pisi que lo vimos incluso cuando fue al mundial con Arabia Saudita creo que fue todos los goles que le hicieron a Pisi venían por el centro o más o menos la línea vertical que yo le llamaba ok entonces Gareca sabía esto y por alguna razón usualmente Cueva juega allí pero en algún momento de los partidos a Gareca lo cambiaba para una de las bandas para que hiciera toque ok los azules son los azules son Perú ok él mandaba Cueva para alguna de las bandas para que se juntara con Paolo Guerrero y con uno más que puede ser Flores o otro jugador y tratar de ir los tres en línea vertical ya sea por los lados o derechamente por el centro que es por donde más le dolía a Pisi entonces ahora no está Pisi entonces quizás ahora juegue Cueva todo el partido allí en el centro ok pero es posible que Gareca piense y que puede ser cierto puede ser cierto porque todavía no lo hemos descubierto completamente aunque el sistema cambió un poco porque ya yo expliqué en otro video como se está defendiendo Rueda pero acá lo vamos a explicar un poquito de nuevo un poquitín ok pero puede ser que Gareca piense que no era culpa de Pisi sino que era él estudia las debilidades de los jugadores aún así ya no está Marcelo Díaz sino que está Eric Pulgar entonces yo creo que Jueva va a durar allí todo el partido ok aunque puede ser que Gareca piense que el problema no era de Pisi sino que el problema era de las debilidades de los jugadores y es posible que mande en grandes pasajes del partido a Cueva para alguno de los dos laterales lo cual me pareciese que puede ser un error si lo llega a hacer ok pero si lo hace mejor para nosotros porque podemos sacar ventaja de aquello ok pero recordemos que en los partidos contra Chile él siempre le gusta poner a Cueva mandarlo para uno de los dos laterales ok entonces Trauco y Advíncula siempre van a subir entonces ya sabemos que a Isla y que a Buseyur ok los tiene que cambiar en algún momento por favor si estamos perdiendo el marcador el cambio no puede ser fue en salida el cambio tiene que ser Isla incluso si estamos arriba en el marcador el cambio debe ser Isla derechamente ok pero no sé por qué Rueda se empeña en sacar a Fuenzalida igual que Pisi ok yo entiendo que Fuenzalida puede que baje un poco en el segundo tiempo pero baje un poco su nivel digamos pero me parece que es un jugador lo suficientemente peligroso como para que juegue los 90 minutos entonces me parece que los cambios en este partido especialmente si Perú llega a convertir esta barriga en el marcador debe ser los laterales Buseyur y también Isla me han preguntado mucho quién puede jugar bueno a mí me gusta o paso por acá o paso por Isla y Pablo Díaz por Buseyur de los que convocó en general a mí me gusta el Mico Albornoz acá ok a mí me gusta el Mico Albornoz por Buseyur pero como no está Pablo Díaz yo paso ok pero los dos están en un gran nivel así que es una preferencia un poquito ese orden me gusta más es algo personal quizás ok entonces hay que estar atento a esos dos cambios nada más para este partido no sé si Pedro Pablo Hernández puede ser una solución no sé si Pedro Pablo Hernández puede ser una solución ahora cómo se le gana a cómo se le gana a Perú ok por aquí hice como una listita para que no se me fuera nada así que voy con pauta hoy ok bueno Perú a veces se mete atrás y no nos damos cuenta ok ellos se meten atrás para descansar para respirar ok y nosotros no nos damos cuenta ellos a veces nos dan el balón al equipo rival pero en realidad ellos están dominando todas las acciones entonces al hacer eso ellos lo que están haciendo es dosificando para luego venirse al ataque 15-20 minutos con todo por eso es que la mayoría de los goles de Perú vienen al final del segundo tiempo ok donde Perú siempre se recupera porque ellos se meten atrás y el equipo rival piensa que está dominando el partido pero no es así ellos están metidos atrás y no nos hemos dado cuenta entonces cuando ellos hagan eso hay dos soluciones bueno primero hay algo muy difícil de determinar que es la diferencia entre que se metan atrás y que estamos dominando en realidad nosotros entonces es algo muy difícil de identificar pero si se logra identificar y ya voy a dar una de las señales en las que esto puede ocurrir pero es solamente una pueden haber más cuando ellos hacen eso lo que tú puedes hacer es derechamente entregarles el balón por un instante para ver cuánto tiempo pasan ellos con el balón lo segundo que puedes hacer es venirte con todo porque ya sabes que ellos están con el chip del descanso y les vas a hacer un cambio de lo vas a obligar a cambiar su mentalidad ok no esta gente se vino con todo y no los podemos no lo podemos soportar ok entonces allí le vas a hacer lo vas a forzar a cambiar su mentalidad y esto puede incomodar a uno o dos jugadores con que incomode a un jugador ya es suficiente para tomar ventaja de aquello la segunda forma de que se le gana a Perú es manteniendo siempre tu identidad de juego ¿por qué? porque allí no tienes que pensar allí no tienes que pensar si Perú se está metiendo atrás y no nos hemos dado cuenta ahí no tienes que pensar nada más ok además los jugadores son muy parejos especialmente bueno especialmente los que se destacan un poquitín más atrás quizás son los dos de las bandas que son muy buenos especialmente al ataque pero en defensa yo diría que la línea de cuatro son todos parejos en el aspecto defensivo entonces no hay que pensar mucho de por dónde nos vamos a meter sino derechamente vamos a tratar de imponer nuestra identidad de juego y en algún momento vamos a conseguir el gol así fue como Francia le ganó a Perú ok bueno así fue como Francia ganó la mayoría de los partidos excepto no recuerdo ahora cuál pero excepto uno donde eliminaron al 10 que estaba retrasado ok pero básicamente tienes que imponer tu identidad de juego ahora una de las razones una de las formas de identificar si Perú se está metiendo atrás o no es simple porque Cueva y Paolo Guerrero no van a bajar o van a bajar muy poco van a bajar para molestar nada más por acá ok eso significa que Perú se está metiendo atrás si no nos hemos dado cuenta ahora cuando ellos en realidad quieren atacar vamos a ver a Cueva bien metido atrás y a Paolo Guerrero también tratando de salir tocando de una vez con el balón eso es una forma de identificar si Perú está metido atrás y no nos hemos dado cuenta o no ok está Cueva y Paolo Guerrero tratando de salir tocando desde bien atrás para armar la jugada están atacando en serio está Cueva y Paolo Guerrero más en el medio del campo presionando Perú se está metiendo atrás y no nos hemos dado cuenta claro esto puede suceder en algunos momentos donde realmente si estamos dominando y ellos no han tomado la decisión de meterse atrás ok pero si vemos que lo hacen por largos momentos del partido es porque derechamente están metidos atrás para ellos descansar ok porque a Perú le gusta jugar fuerte los últimos 20 15 minutos de partido además ahora con la cuestión del VAR es muy común dar 5 minutos 7 minutos de tiempo de compensación y allí Perú incluso puede sacar una ventaja de este sistema y tratar de se les hace más largo esa ventana del final para ellos imponer esa rapidez que les caracteriza en los finales de partido donde Perú viene de atrás y viene muy bien ok ya y la otra forma de ganar este partido hay dos más una es una individualidad ya que puede ser Alexis Sánchez o puede ser cualquiera de nuestros jugadores que pueda desbordar en ese momento una individualidad ok una individualidad siempre va a ganar un partido no sé esto no hace falta que lo diga pero lo recuerdo y y he visto mucho de un tiempo para acá ya porque la primera vez que analizamos a Perú fue hace mucho tiempo atrás cuando bueno y creo que no lo analicé muy profundo lo otro que es que como ellos están jugando ya ellos juegan así pero vamos a ponerlo defensivamente entonces juegan así aquí está Cueva entonces la otra forma que he visto mucho es que la línea la línea de cuatro y la línea de los que deberían de bajar a defender y meterse acá bueno esto no es una línea es como un grupo de dos unas parejas ok muchas veces tardan mucho en llegar tardan mucho en llegar cuando los ataques son profundos cuando los ataques del rival son profundos y ya por eso hemos visto varios goles que le han hecho a Perú de esta forma por esta zona de acá desde fuera del área por ejemplo por ejemplo Brasil por ejemplo creo que Francia le hizo un gol de esos Arturo Vidal en la eliminatoria le hizo un gol desde fuera del área ok eso también es una zona débil para ellos ok recuerden que Eduardo Vargas también en la semifinal del del 2015 también le hizo un gol de el segundo gol que hizo el segundo gol de ese partido de Eduardo Vargas también fue más o menos de por allí porque ellos dejan un espacio allí por esta situación que estoy mencionando ok entonces eso también es otra forma que se le puede ganar el problema es que nosotros es muy raro cuando hacemos los goles de fuera del área vamos a decirlo así ok digamos que Vargas se atrevía en ese momento pero del resto el que más se atreve de pegarle fuera del área es Arturo Vidal aunque aquella vez Vargas hizo ese disparo pero nosotros no somos de pegarle de fuera del área es algo que hay que practicar porque a mí me parece que cada jugador incluso los defensas incluso no sé el arquero por ser exagerado todo jugador de fútbol debe saber disparar de fuera del área y que la pelota llegue dentro de los tres palos ya si el arquero la para o si el arquero da un rebote eso no importa pero la puntería siempre tiene que estar ok eso es algo muy importante de practicar y he visto que los jugadores no se animan a eso ok entonces esto ha sido todo por este video oh no eso no ha sido todo vamos a explicar entonces lo que ya expliqué en otro video Boseyur Isla Maripa Medel Maripan y por acá Pulgar Vidal bueno Vidal y Aranguiz eso sería lo ideal pero creo que ahora se están rotando mucho ya porque en realidad ellos van a quedar como una línea cuando vayan al ataque muchas veces ok vamos a colocarlo así solo por respetar que ese es el puesto de Vidal y este es el de el de Charles Arangues ok hemos dicho ya en un video anterior que antes uno de las debilidades de Reynaldo Rueda era entre medio entre medio del perdón entre medio del central y el lateral pero que ahora lo ha resuelto porque ahora simplemente Pulgar va allí como un quinto defensa y luego Vidal y Aranguiz hacen una línea de 7 entonces por eso digo que si Gareca quiere hacer su línea horizontal o vertical no me acuerdo como la llamé vertical de 3 para tratar de ganar como hacía como Pizzi dudo mucho que le funcione ok al menos que él piense y quizás tiene razón ok aunque no creo por las características de los jugadores me parece que sería un error de Gareca intentar esa misma táctica de tratar de hacer ese gol ok ya ese no es el a mí me parece que eso era una debilidad de Pizzi y que por eso la vimos también repetida en Arabia Saudita ok entonces sería un error si él trata de aplicar esa misma situación entonces por ese lado estamos a salvo eso no quiere decir que bueno siempre hay goles de córner que Perú puede meter un gol de córner de un tiro libre de un error ok la otra forma que se le puede hacer gol a Perú ok la salida ok recuerden que les dije que a Cueva y Pizarro cuando ellos en realidad si quieren atacar bajan mucho para salir tocando desde atrás ok pero ellos salen tocando como si estuviesen atacando acá porque bueno solo hay una forma de hacerlo cuando eres delantero y si llegas a robar el balón allí en esas pequeñas salidas que ellos hacen de toques donde ellos creen que estás acá que si acá lo haces y la pierdes no pasa mucho porque tienen que recorrer todavía todo el terreno del juego y hacer un un contraataque más o menos decente para que termine en gol no es un riesgo tan grande pero al hacer ese tipo de toques acá saliendo es otra forma que se le puede ganar a Perú ok que no es algo que ellos hacen común porque como mencioné ellos solo lo hacen lo harán dos, tres veces por partido no sé que bajan Cueva y Pizarro a tratar de ayudar cuando ellos realmente quieren ya salir a atacar entonces robarle a ellos dos porque ellos empiezan a tocar sin tener en mente de que no están atacando en esta parte de la cancha sino que siguen el mismo comportamiento y no toman precauciones de pensar no, estamos muy cerca del arco ok porque si no ni siquiera lo intentaran porque ellos en realidad son delanteros no tienen las capacidades para estar saliendo tocando así tan descuidadamente desde atrás porque en realidad lo hacen muy descuidadamente por lo que he notado ok entonces ahora sí esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like manito para arriba me gusta no olviden compartirlo así más personas pueden ver el video y más personas se pueden suscribir a mi canal si no se han suscrito se pueden suscribir darle a la campanita para que les llegue un mensaje y recuerden que tengo un link en la descripción donde tengo una página donde me pueden hacer donaciones si así lo desean entonces se despide de ustedes la biblia del furgol del furgol que no se han suscrito